Armando Cuaucle, el, 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 el zorro Guarrio, lluvia de más el madrazo Buenas noches El El Sol Que borracho, George Manota Chicos de Goku El Ojo de Vitrina Todos los zorros De la Lupita Pesejados Que nunca me has querido Desde que te fuiste mi amigo, desde que te fuiste mi amigo A ti, desde que tu ya no me quieres, desde que nunca me has querido Por eso te digo, por eso te pido, detengas tu paso Para más del zorro, un más hermanazo, el señor y la firma De Armando Juan del Zorro, no importa que sea tu alma y trae tu valor a mi Como baila y goza Esta noche para más del Todos los indorminables El bol chiqui, canso cuervo, ese cliente de zampo, baroncho, un más hermanazo Pese y gados, máster inolvidable Miren el sabor Kilo por kilo, gramo por gramo Desde que te fuiste mi amigo, desde que tu ya no me quieres, desde que te fuiste mi amigo Que te fuiste mi amigo, que eso saca los chamacos Ya no me quieres, y lo piden permiso Miren el sabor Por eso te pido, que yo, detengas tu paso No quiero vivir, que yo, no quiero vivir No quiero vivir, que tanto En el 99 partimos En el 2001, en la mente de Armando Máster seguimos Más del andaliegos Sea tu alma y trae tu valor a mi Mi compañero y su compañero Desde el caballo Y su pequeñita kirin Y eliza Y Leslie Más el baliaco de coranza Y más el baliaca Quieren sabor para colombianos y matapanos Buenas noches, ¿cómo dices? Es que tú ya no me quieres, es que nunca me has querido Por eso te pido De que te fuiste, mírame Llamas del escándalo, Maren y Norma Mamacitas, qué borrachos Te pido un vacío, que no me quieres Es que nunca me has querido Por eso te pido De que te tengas tu paso No quieras vivir Es fracaso Si tú lo deseas Te olvido de todo Toda la vida, Maren, gracias Por pa' que sea tu alma infiel Trae tu valor a mi piel Otra más la perrona Otra más la perrona Más el guarrio Más el guarrio Más el guarrio, sí Tierno ¡Papá! Pa' que sea tu Això De que te fuiste, mírame Treso Entonces ese para El Charal Desde que te fuiste, mírame Treso Barca, crisis, calcito, ese panda chalaz, un y dos, que nunca me has querido Ese corujo, ratón, el chango, charlón, ese cumbias Esta noche, para más el chico, más el perro, más el cumbias, más el stranger, más el pancho Más el bunda, más el guardios, más el chusle, más el madrón esta noche Que tengas tu paz, no quieras mi vida, traer mi fracas, no deseas Buenas noches, para el gordito rompecanzones Para que sea tu alma infiel, trae tu calor a mi piel Era el sabor, sabor, de un pescado Hago un instante, van en colas, y todos los chicos más el Buenas noches Vamos a hacer, todos los chicos más el El sonido del barrio Más, 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 Máster